Consultoría del gestor al consumidor dio a conocer que a la fecha han recibido unas 110 denuncias de la población por exceso de consumo de agua potable y que se debe a la falta de equipos de medición. Y esto hace difícil los ajustes hacia el consumidor final y estos ajustes se hacen no conforme a las medidas del equipo de medición como manda el manual del usuario, sino como decimos popularmente al bolsazo, afectando en gran mayoría a los consumidores del vital líquido. Arriola agregó que para la medición se basan a la última tarifa de consumo. Ellos se basan en las últimas facturas de consumo, pero la mayoría de los ciudadanos que se han quejado ante ENACAL y la burocracia, la mayoría se queja porque los consumos son demasiadamente excesivos. O sea, el metro cúbico, que es la medida con que sale el agua potable, es exacerbado. De una familia de cuatro miembros o de seis miembros, lo más que debe pagar son 13 metros cúbicos. Estos prácticamente, como dicen las promociones de las empresas de telefonía, cuadruplican y se extuplican vertiginosamente, afectando al consumidor final. El problema no es tan así, sino que también la burocracia, el voleo de un gestor interno a otro gestor interno. Y en la mayoría de los casos los gestores o andan en la calle, como te decía yo, en el plan de recuperación de cartera o están enfermos. Y otro gestor no te puede llevar el caso, porque ¿qué es lo que usted dice? El fulano de tal, el gestor tal, el que le lleva su caso, espere lo que venga. Y esto hace engorroso el trámite. Tenemos una carta de un cliente, fue multado por haber reportado que el equipo de medición estaba en mal estado. Y a la vez le dejamos el número de correo, el número telefónico y no nos han contestado esa carta. Ya va a tener 15 días. ¿Y qué pasa? Que esas señoras, que son jubilados, se ven afectadas por esta mala aplicación de la multa. Y no solo ello, tenemos innúmero de casos de multa mal aplicada por parte de NACAL. Noticias 12, Darlen Tellez.